En el gimnasio del Colegio Particular Subvencionado Emprender, ubicado en calle República de Rahué Alto, se llevó a cabo la Expo Carabineros, iniciativa impulsada por la Policía Uniformada para dar a conocer las diversas alternativas que tienen los jóvenes que desean ingresar a las filas de la institución. Hasta la unidad educativa llegó la máxima autoridad de la Policía Uniformada en la provincia de Osorno, Coronel Luis Castillo, quien dio a conocer el objetivo de esta exposición y los servicios que estaban presentes, ofreciendo charlas y orientaciones. Este es una expo carabinero, donde nosotros podemos apreciar las distintas funciones que realizamos en forma diaria con nuestros servicios especializados. Y el objetivo de esta exposición es poder, una, acercarnos a la comunidad estudiantil, ¿no es cierto?, y dar información respecto a futuros postulantes que puedan ingresar a la institución. Ese es un poco el objetivo de esto. ¿Qué unidades están presentes hoy? Bueno, aquí tenemos montañas, tenemos GOPE, servicio en cargo o búsqueda de vehículos, violencia intrafamiliar, tenemos personal montado que está en el exterior y diferentes funciones que se realizan en forma permanente aquí en la ciudad. El director del Colegio Emprender, Claudio González, agradeció la presencia de carabineros, señalando que con toda seguridad muchos de los jóvenes que conocieron la amplia labor que realiza la institución se motivarán para ingresar a las filas de la Escuela de Suboficiales u Oficiales de la Policía. Esta actividad se enmarca dentro del desarrollo de la exposición de carabineros 2015 que realizan ellos en distintos lugares de la provincia. Ellos van a realizar dos expocarabineros, una acá en el colegio nuestro haciendo el lanzamiento y mañana en el sector de la basura de la Yungay. Y es colocar las distintas secciones que tiene carabineros al servicio de la comunidad. Hoy día nos acompañan distintos directores de otros colegios, la autoridad en este proceso de lanzamiento, pero también en el transcurso del día va a estar funcionando el cuadro equino, los perros, carabineros, motos, que son distintas secciones, al servicio de la comunidad y van a venir distintos colegios en el transcurso a visitar esta sección y conocer un poco del servicio que realiza Carabineros de Chile. Los jóvenes alumnos de la unidad educativa también agradecieron la realización de la ECO Carabineros que se prolongó durante toda la mañana con una serie de actividades que efectuaron organismos como el servicio de investigación de accidentes de tránsito, el servicio de investigaciones policiales, rescate andino, infantería, patrulla motorizadas y otras unidades. Parece que está muy bien que lo hagan porque así nosotros estamos más informados y para tomar después la decisión si queremos ser o no carabineros y está bien que nos mantengan informados sobre esto. Parece bien, bien correcto que vengan a informar a los alumnos sobre la función que cumplen los carabineros en la ciudad y en general y que se interesen algunos en formar parte de esta institución. La ECO Carabineros se desarrollará probablemente este jueves en Plazora Yungay y posiblemente en otros establecimientos educacionales tanto de Osorno como de las restantes comunas de la provincia.